¿Quién es chorizo? Se me acabó. No, el chorizo mío ya no queda, sino el cuero y los hiervos, bendito sea mi vida. De tanto, meterle palillo, ¿eh? ¿Salchichón? Ah, a mi marido no le gusta. Ni a usted. Uy, a mí sí. De ese gusto. Llévese su buen pedazo para que lo coma sin que él se dé cuenta. Ve, dame la cuenta. Naranja china, limón pintón, subite al palo negro, jetón, el 5 por 8, 48. ¿Qué? Y pongo el 8. Ay, no, aquí no se puede volver. Bien grosero, bien carero, bien cansón. ¿Y qué quiere que le encima fue? Ay, no, rápido, a ver que vamos a perder la telenovela. Sí, ¿y qué telenovela estás viendo? Deja de ser metido. Ve, ¿y es en qué canal le están dando? Adiós, pues. Té cuando vas a comprar carne nocturna. Té cuando vas a comprar carne nocturna. Tá era'ista, pues. Y ahora, a ver que... ¿Estando en qué? Gracias por ver el video.